Bueno, yo soy Jorge Rivero, vengo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esta es la segunda vez que me convocan al simposio de Valdivia, lo cual para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta por segunda vez. Este año es postulado nuevamente con un proyecto en madera. La obra se titula Furia Vital. Voy a trabajar una madera que se llama tepa, que es originaria de aquí, que me han dicho que es muy bonita en cuanto a su textura y su color. Así que estaré comenzando quizás hoy a la tarde y veremos cómo va pintando la obra. Bueno, al ser mi segunda vez, quizás corro con una cierta ventaja porque conozco cómo es el lugar, sé cómo trabaja la organización, sé que son muy profesionales todos, que nunca nos falta nada. Así que, bueno, por ese lado estoy muy confiado que la obra va a llegar a buen término. Estamos trabajando bajo techo, lo cual con el tema del clima también estamos exentos. Así que, sí, en cuanto a lo personal, expectativas tengo muchas. Obviamente, uno cuando encara un proyecto nuevo tiene mucha ansiedad, no sabe con qué tipo de material se va a encontrar, pero bueno, es parte del oficio. Bueno, en cuanto a mi metodología de trabajo, yo trabajo mucho con maqueta, con el correr de los años he optado por esa forma de estudio. Trabajo mucho en 3D, me apoyo mucho en las tecnologías, pero bueno, al momento de construir todo lo que entra en juego es el oficio, el manejo de las herramientas, bueno, y el amor por lo estético. Hace 15 años, más o menos, que soy escultor, yo soy arquitecto de profesión, pero bueno, me he inclinado a la parte plástica. Y en mi caso me han ayudado mucho los oficios que he aprendido desde pequeño, con mi padre, conozco los oficios de albinería, de carpintería, conozco herrería, conozco un montón de técnicas y tecnologías que me ayudan mucho para plasmar la obra artística. Hola, bueno, hoy es el tercer día de trabajo, por suerte un poco más relajados, porque ya nos hemos encontrado con la madera, sabemos lo que es, así que he avanzado bastante, por suerte, producto de que hemos tenido todas las herramientas, los insumos que hacían falta, así que solamente restaba trabajar, el clima acompañó, por suerte, así que, bueno, en eso estoy. A Dios, gracias, la madera resultó ser muy noble, está verde, pero bueno, a medida que pasa el tiempo, se va oreando con el viento y el sol. Así que en estos días posiblemente comience a hacer los trabajos más finos, y voy a llegar bien en tiempo y forma con las terminaciones y los acabados finales. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estoy, con mi obra terminada. Ha sido emocionante y cumplido con mis expectativas. Muy contento, muy conforme, emocionado, muy buena acogida recibido aquí por parte de la gente, de la organización, muy contento por la gente maravillosa que he conocido. A pesar de que he venido ya una vez aquí, es mi segunda vez, cada vez me puedo compenetrar más con la ciudad, conocer un poco más, y la verdad que estoy muy contento, muy conforme con la hospitalidad de la gente, con el servicio y con la organización. Y bueno, esta vez mucho más relajado. Hace dos años, uno venía con más expectativas, más ansiedad. Esta vez ya viene más relajado, con ganas de disfrutar. Así que bueno, por suerte, todo sobre Rieles, el clima nos ayudó, hemos podido terminar en tiempo y forma. Y bueno, aquí estoy con mi hijo recién parido, muy conforme, porque resultó ser lo que esperaba. La obra es un volcán en erupción. Esto vendría a ser un río que abraza al bosque. Esto es un árbol. Por ahí hay atrás una cola de un pez y que representa la coexistencia entre todos los elementos de aquí del sur de Chile. El volcán, el río, el lago, el bosque y la fauna. Así que bueno, aquí está. Esta es mi obra y queda para ustedes.